ahora bueno fijaros la velocidad espérate la velocidad ahí ahora la velocidad aquí veis aquí va más rápido ahí va menos rápido y aquí va más rápido aquello se ha venido un poco para acá parece eh oye mira ovni colega ovni colega ahí mierda ole ole que he pillado un ovni espérate mirada que lento colega oye ya ha desaparecido tío bajo la puta ha desaparecido bueno lo he grabado un poquito y va así para acá y ahí ha desaparecido no allí va otra vez ahí se aparece está escondido detrás de la nube colega o sea detrás de esas nubes se ha escondido viene por aquí y ahora como está ahí o sea como ha aparecido allí mientras no miraba está yo para allá y se ha escondido detrás de la nube colega detrásito de la nube allí va o sea en persona no lo veo ahora que cosa ha hecho cuando ha visto que lo he grabado o se habrán coscado han ido para allá y se han ido para allá para aquella parte de allí colega lo he grabado y